¿Cuáles? ¿Netflix? Hola gente, ¿cómo estás? No, no. ¿Así? Me concedes el honor. Y es que cuando me concedes el honor es porque me va a poner de malas. Y fueron cosas peores que... Dice la Biblia. No te dejé a ti. Esto ya pasó. Mira, ¿esto estaba peor? Rogué a Dios que no fuera así. Ajá. Bueno. La gente ya sabe, hombre. Pues sí, pero yo no. Yo no soy gente. ¿Por qué? ¡Cristales! Es el videojuego. Fíjate que esto es... Orale, está. Inflado. Pero tú lo pusiste así, inflado. No, pero... O sea, está inflado. Desde la caja. Ajá. Ahorita hay que saberlo, ¿verdad? Pero está nuevo. Lo pusiste en el sol y se expandió y ya no sirve el juego. No sé, qué pe... Bueno, no sé. A ver. A ver, Guadalupe. ¿Qué? Vámonos por partes. En la letra C. Vamos en la F. Que, por cierto, un saludo a Dr. Gamer. Ya nos alcanzó. ¿Ya ves? ¿Ya ve en la letra F? ¿Ya ves tú? ¿Qué? Es que, bueno, no. Me imagino que está haciendo lo mismo que tú. Sí. Pero neta considera... Él está haciendo exactamente lo mismo que yo. Bueno, muy bien. Pero tú considera... Por favor. No. Por favor. Él ve en la letra F también en orden alfabético. ¿Y tiene menos juegos que tú o qué? Pues sí, supongo. Por eso ya igual a F. O a lo mejor tiene menos juegos de A, B, C y tiene mil de F. Puede ser. ¿Cuál era el juego que más abundaba en esta colección? F. R. R, F. Ah, S, ¿no? Entre R, S y F. Ajá. Bueno, vamos a la letra F. Pero regresamos a la letra C. Sílaba C. Cri, cri. ¿Y eso crees que me hace feliz o qué? Sí. No me hace feliz. Es un juego desarrollado por Dreams Incorporated. Dreams Incorporated. Aquí está. Y publicado por la gente de Modus Games. Modus. Sí, sí. Es un juego lanzado el 20 de julio del 2021. En plataformas que van como la PC, el Nintendo Switch, el Play 4, el Play 5, el Xbox One y el Xbox Series. O sea, todo este bebé. Sí, acaba de salir. Acaba de salir este videojuego. Pero ¿sabes cuál es la parte más genialososa? ¿Qué es para el Play 5? ¿Aparte? Que se ve bonito. ¿Aparte? Que es de anime. ¿Aparte? No es de anime, pero parece. Parece. Pero no es. Ajá. La parte más genialososa es que es un juego latinoamericano. Nah. Es un juego colombiano. Parcero, ¿cómo estás? Yo soy el juego de los Colombia. Así habla Cristals. A verte, a ver. Saludos a todos los fans de Betty la Fea, como yo. Paréntesis, paréntesis. Hay un hermoso, pero hermoso juego de palabras aquí. Cristales. Ajá. En español. Pero en inglés no se llama cristales. ¿Cristales? Se llama Chris Tales. ¿Colas de qué? ¿De Chris? No, Tales de fábulas. Ah, ya. Fábulas de Chris. Chris es la protagonista. Y la protagonista usa cristales para viajar en el tiempo. La verdad es que chulada de juego de palabras entre el inglés y el español. Chris Tales es el nombre, digamos que oficial del juego. Pero si tú lo lees con acento o con el idioma en español, pues es cristales. Y también tiene sentido que se llame cristales. Y también tiene sentido que se llame Chris Tales. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí, mucho. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Manda! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ya llegué! ¡Soy qué hermoso! Sí, hay que ponerle un perro así. ¡Qué hermoso! Pónganle. Sí, pónganle a su perro qué hermoso. Bueno, el juego es un juego evidentemente RPG. Que tiene una estética... A ver, realmente yo no lo conocía. También vamos a decirlo, ¿no? Yo lo compré porque es la receta del Doctor. ¿Qué? Fue esta. La receta del Doctor Gamer. El Doctor Gamer un día como a las... ¿Qué hora eran? ¿Dónde estaba yo? ¿Siete de la mañana? ¿Cómo no? Como a las seis de la tarde. Ajá. Nos manda... No marchen, vayan a comprar Crystales. Está en... ¿Cuánto me costó? ¿Tú lo leíste Crystales en Watts? ¿Cristales? ¿Lo leíste? No, 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 porque de hecho ni nos mandó la foto. En 345 pesos en su Game Planet de confianza. ¿Tú cómo le dices? Crystales. Ah. ¿Al Doctor? Doctor. No, al juego. Ah, Crystales. No, le digo Pablo, de hecho. Al Doctor Gamer. Bueno, y nos manda... ¿Y qué crees? ¿Qué? Pues yo iba entrando al Dorado. ¿Cómo no? Oh. No se diga más. En Game... En Gamers. Ah, sí. Y lo encontré y dije... Sentí que no podía decir Gamers, como que me quedé en ítem. Bueno. Sí, ¿no? Este... Y pues lo compré. Yo no lo conocía, no tenía idea de este videojuego. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención es la parte gráfica, pero hasta que lo estuve viendo, porque yo no lo conocía. La parte gráfica sí se parece unánime, pero está muy bonito. O sea, ya lo vieron ustedes, ya lo están viendo, lo vieron, no sé. Su idea de cómo te cuentan las cosas está... O sea, gráficamente parece 2D, pero... O es 3D, engañoso, con... No sé, es una manera, un arte. Ándale, algo así como con profundidad, pero en 2D, no sé cómo decirlo. Es un juego clásico de RPG, en donde vas a ir controlando el tiempo, porque aparte el juego se divide como... Hay un triangulito, y de un lado es el pasado, de un lado es el presente, y de otro lado es el futuro. Entonces tú vas jugando con la idea de poder jugar con los tiempos, también para resolver los acertijos y vencer a los malosos. Es un juego realmente, sí, muy dedicado para la gente que le gustan los RPGs chinosos, pero pues no es un juego de monas chinas, es un juego de monas colombianas. Ay, guau. Pues sí, ¿no? Qué chévere. Eh, sí. Muy parcero. Tan querido. Sí, muy bonito. Pero bueno, así las cosas, este videojuego. La verdad es que yo ya quiero hacer mi colección de juegos latinoamericanos. Ando sobre uno chileno, que ya espero llegue pronto a mi colección. Ando sobre un chileno. Sobre un juego chileno. Bueno, que espero que llegue pronto, porque pues ya tengo juego mexicano, juego colombiano, me falta el juego chileno y voy a ver qué más se suma de los juegos latinoamericanos, aunque también puedo meter ahí a los españoles, que también valen la pena, no como latinos, pero somos como hispanos, exactamente. Pero bueno, así las cosas con Chris Tales. Ahora, hablemos de precios, Guadalupe. Este juego en formato luz. O sea, no lo vamos a abrir porque el hombre no quiere. Obvio. Pero hagan de cuenta que este es el juego. Así. 19 dólares. Ajá. El juego completo. O sea, hagan de cuenta que este es el pellejito. 21 dólares. Ajá. Y el juego nuevo. O sea, no, no es cierto. Hagan de cuenta que este con caja, ¿verdad? Sí. Y luego ya con pellejito. Pues así como está. Ajá. 28 dólares. En Mercado Libre, si a ustedes les interesa, sí lo encontré. Pero la verdad es que está en los precios prohibitivos esta versión, Guadalupe. ¿Por qué? Entre los 1,200 y los 1,600 pesos. Pues ahorita lo que suele costar un juego. Sí. Y no. Este juego, la semana pasada cuando estoy grabando esto, que es para ustedes como tres semanas, está en Game Planet en 350 pesos, Guadalupe. O sea, ¿cuánto recomiendo yo pagar por este juego? Pues la neta, menos de mil pesos. 800. Lo que encuentren, menos de mil pesos. Ahora, no les puedo decir si está bueno o está malo porque yo no lo he jugado. ¿Cuánto te costó? 350. Completamente nuevo. Exacto. ¿Por qué crees que lo compré? Porque el Dr. Gamer nos lo recomendó, nos mandó la receta ahí en su Game Planet de confianza. Da la casualidad que en ese... ¿Gamers? Da lo mismo, Game Planet, Gamers es la misma tienda ya. Este, iba yo entrando justo cuando llegué a ese mensaje, iba entrando a la plaza. Y dije, pero ¿cómo no? No se diga más. Y me desvié. Ya ves que el Gamer en el Plaza del Dorado está en la entrada principal. Pues llegué, le dije, ah, sí está. Me lo compré y vámonos. Yo nomás iba al cajero. Ah, qué caray. Sí, la vida. Sí, sí. Pero no, da la casualidad de que lo compré justamente en el momento en el que, más bien, de que me llegué el mensaje justo cuando estaba entrando a la plaza. O sea, lo agarré así de bote pronto. Y la realidad es que es un juego que, pues, Play 5, está chido. Sí. 350 pesos, está chido. Y colombiano, está más chido todavía, ¿no? Sí. Entonces, por eso lo recomiendo así. Muy bien. No sé si es bueno. No sé si es malo. No sé si está regular. Si tiene bugs. Si no se puede cavar. No sé. ¿No has visto reseñas? Sí, he visto reseñas. Y hay algunas quejas respecto a que es un juego que termina siendo un poco tediosillo al momento de jugarlo. Pero tampoco dicen que por culpa de eso es un juego malo. Entonces, yo no me atrevo a dar una calificación de este videojuego porque yo no lo he jugado y tampoco es como que sea el próximo juego de Play 5 que voy a jugar. La neta. Lo compré para la colección y en algún momento me dan, si me dan ganas, pues, lo abriré y lo pondré para probarlo. No soy muy fan de los RPGs. Seguramente no lo voy a acabar. Lo voy a jugar. Lo voy a probar. Y a menos que de plano sí me atrape mucho como Xenoblade Chronicles o como Fallout 3, lo acabaré. Si no, ¡ay, está muy bonito! Vámonos. Ahí ya. Ok. Ese es mi consejo de la vida. 350 pesos. Gamer, Gay Planet. Debajo de mil pesos yo creo que lo recomiendo. Bueno. Arriba de dos mil pesos, nada. ¿Ochocentos? 999 para abajo. Suena el ojo. Sí, bueno. Vámonos. Pero 800. 800. Pues, está caro porque a mí me costó. Si yo lo hubiera visto, si yo lo hubiera visto en 800, no lo compro. Ah. Si yo lo hubiera visto en 500. ¿Cómo lo agarraste en ofertón? Exacto. Yo no sé si lo puedan volver a encontrar en ofertón, pero si lo encuentran, denle una oportunidad al pobre videojuego. Bueno. Vámonos. Sí, la verdad es que también gráficamente, ya vieron las imágenes aquí en este video, pero gráficamente se ve muy hermoso. Ay, qué ponis. Como yo. No es cierto. Vámonos. Qué ponis. Los queremos, amigos. Seguimos con la letra F. Adiós. Pero ahorita estamos en la C. Los queremos. Muchísimas gracias por haberse distribuido. Nos escuchamos o nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y... Adiós. Adiós. ¿Eh?